Hola a todos y chavales, estamos aquí en tutoriales épicos Bueno, hoy en este tutorial vamos a ver Cómo hacer una tarta de calabaza Primero es coger Calabaza Obviamente Vale Pues ya tengo un tramo menos Con una, vale Vamos a coger Calabaza Yo cogeré cuatro Yo cogeré cuatro Y lo siguiente será Coger unos huevos Y ahora Y espera Que es con azúcar Vale Y yo creo que un tutorial épico Muy perfecto No ha sido tan largo Bueno Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente Tiene una nueva opción increíble Espero que Sigan con más Bueno, ya lo sabré hacer Este tanto Pero bueno Creo que os ha gustado Hasta el siguiente Gusto 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 Gusto